Y bueno, estamos terminando la jornada del día de hoy. Como saben, hoy en el marco del 25 de noviembre, ya por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, bueno, nos concentramos en el periodo histórico, bueno, aprovechamos la sabatina para poder marchar por el centro, poder visibilizar la importancia que tiene para nosotras el día. Y bueno, llegamos acá a Cardoso e Independencia, donde hicimos una representación por los feminicidios ocurridos en el 2017. Cada silla representa a una de las mujeres que fue asesinada este año. Y bueno, con un cierre de tambores, una cuerda de tambores de mujeres, un poco para poner un poco de sonido, de música, al cierre de la intervención. ¿Cuántos casos tuvimos este año? ¿Cuántos están representados aquí? Tenemos representados 29 feminicidios, 27 mujeres adultas y dos niñas, digamos hasta el día de hoy, de noviembre, desde enero a noviembre. ¿Mete el miedo? ¿Tú lo pones los casos para el día? Sí, sí, sin duda que cada caso nos estremece. Y bueno, un poco por eso también decidimos este día marchar y visibilizar. Y también la representación, ¿no? Para que podamos poner en claro y que se pueda ver, ¿no? La cantidad de mujeres asesinadas. ¿Cómo ha caído el caso reciente de la niña? Las reflexiones y principalmente las repercusiones en torno a lo que ha pasado con todo esto. Y bueno, nos moviliza, nos moviliza un montón, ¿no? Creo que a todas las que, a toda la sociedad en su conjunto, la resolución de la situación de Brisa creo que nos conmovió con mucha tristeza. Y bueno, esperando que este tipo de cuestiones no sucedan más y poder garantizar la protección, ¿no? Que dé vida para esta situación. La discusión que se tiene que dar, que la sociedad la quiere dar, que creo que se debería dar a nivel estatal y a nivel de la política. Pero bueno, creo que sí, que se puede discutir, que se puede pensar sobre la situación. Claro, algo hay que hacer. Todos los años se marcha, se hacen movilizaciones y demás, y los números nos quedan. Bueno, nosotros trabajamos un poco para eso. Sabemos que tampoco el impacto es inmediato. Nosotros apostamos al cambio cultural, apostamos a la sensibilización, a educar en igualdad. Y bueno, obviamente que los resultados no son inmediatos. Nosotros no esperamos ese tipo de resultados. Pero bueno, sí abogamos que vivir en una sociedad cada vez más igualitaria, donde la violencia como expresión última de la desigualdad no ocurra, ¿no? En casos de departamentos como Florida, donde hay una importante cantidad de población en medio rural, en pequeñas poblaciones, y en las pequeñas poblaciones generalmente los aspectos culturales más vinculados a lo conservador son como más sólidos, más fuertes. La realidad a veces puede ser un poco más dura. Sí, sí, sabemos que en la ruralidad hay algunas cuestiones que están más instaladas aún y que tienen aún más fuerza. Nosotros trabajamos intentando llegar mucho al interior. Tenemos, por suerte, un equipo que trabaja haciendo el interior constantemente y trabajando con aquellas operadoras y operadores que están en el interior, ¿no? Y que por sus responsabilidades en algunas instituciones pueden llegar a la población y, bueno, trabajar un poco en el cambio que estamos buscando.